Provincia de Santa Fe Este Ateneo que comienza hoy se realiza en el marco del programa Escuela Abierta que todos ustedes conocen y que ya estamos finalizando este año la primera cohorte y que por supuesto tiene continuidad. En este caso el formato de Ateneo que es mucho más flexible que no es un curso, nos permite instancias de reflexión, de autocrítica, de diálogo permanente y de una continuidad porque en este caso comenzamos hoy y vamos a finalizar entre comillas porque sabemos que son procesos que no finalizan efectivamente en el mes de noviembre. El objetivo central de este Ateneo es por un lado algunas herramientas teóricas que sirvan de base para este tema que es el aprendizaje comprensivo de la lectura y la escritura. Se va a desarrollar con solamente dos instancias presenciales y luego en los meses que en lo que resta de agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre, en realidad el objetivo como les decía va a estar puesto en que sean ustedes quienes puedan construir con el acompañamiento de los equipos de profesionales un diseño, proyecto, propuesta que en lo posible sea institucional respecto de este tema que van a ir trabajando con estos profesionales en territorio, con algunas instancias presenciales y muchas virtuales para que ustedes puedan revisar por ahí las propuestas que a lo mejor ya han elaborado, poder evaluar y poder trabajar sobre las problemáticas particulares de cada una de las escuelas. Esta convocatoria se hizo a maestros, a maestros de primer ciclo, sabemos que hay algunos otros que no son de ese primer ciclo, pero en realidad amerita todos los ciclos de la escuela primaria, pero nosotros teníamos que acotar un poco como primera experiencia, pero esta vez no convocamos a los directivos, les pedimos a los directivos que ellos difundieran esta posibilidad entre sus docentes, porque entendemos que es el maestro el que está cotidianamente en el aula, el que conoce en profundidad la problemática de sus alumnos y el que puede elaborar después, sí en conjunto con los equipos directivos, alguna propuesta que sea, digamos, de efectiva o utilidad para el tratamiento de este tema. Igual va a haber instancias con los directivos, porque obviamente si pretendemos que ustedes puedan trabajar sobre proyectos institucionales, los directivos van a ir conociendo el desarrollo del proceso, así como con los supervisores. También los supervisores nos plantearon participar en todo el proceso, pero nosotros les planteamos alguna instancia con ellos, para que ustedes puedan estar más libres para trabajar sin ningún personal jerárquico que esté participando en esta actividad. Así que bueno, esto es en términos generales, después en los talleres van a ir profundizando este tema. Hay trabajo virtual, documentos que están subidos algunos ya en la plataforma, otros que se van a ir subiendo para que ustedes puedan ir leyendo, porque por supuesto hay una base de herramientas teóricas que siempre nos sirven para orientar nuestras prácticas. Bueno, lo primero que hicimos fue pensar cuando definimos este tema, que también pensábamos que era como una especie de deuda en el Ministerio de Educación, que teníamos que abordarlo, fue en un especialista. Y realmente aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, tenemos a alguien que viene trabajando sobre este tema desde hace muchísimos años, que es la doctora Mónica Báez, que se encuentra a mi lado, que es doctora en investigación educativa, egresada del Departamento de Investigación Educativa de México, con tesis dirigida por la doctora Emilia Ferreiro. Actualmente dirige en la Universidad Nacional de Rosario el programa de estudios en alfabetización e interculturalidad, la especialización en alfabetización e inclusión, la maestría en enseñanza de la lengua y la literatura, y la cátedra internacional de estudios interdisciplinarios en alfabetización doctora Emilia Ferreiro. Posee una larga trayectoria como docente en los distintos niveles educativos, primaria, secundaria y universitario, y en formación de docentes en distintos lugares del país y del exterior. Desarrolla proyectos de investigación sobre problemáticas psicolingüísticas relacionadas con la alfabetización en sordos y oyentes. Así que bueno, le dejo la palabra a la doctora Báez y muchas gracias. Gracias, Merta. Me van a disculpar si apelo al machete de vez en cuando, porque es mucho lo que les quiero decir y temo que irme por las ramas, que quienes fueron alumnos míos saben que tengo ese riesgo con frecuencia. También me da mucho gusto estar acá porque me estoy reencontrando con algunos exalumnos que fueron, no se mencionó ese nivel, pero también he dado clase en esta casa, en el nivel terciario. Y por eso les pido que me tengan paciencia si por ahí ando con las hojas revoleándolas. Primero una breve referencia para ampliar lo que Marta señalaba recién respecto del Ateneo. Me parece que el Ateneo es una buena oportunidad que en este momento está avalada por las políticas del Info, tanto como por las políticas de la provincia que vienen trabajando en este tipo de dinámicas. El Ateneo se orienta a instalar una cultura de formación permanente centrada en la escuela. Es decir, no es un curso, es una instancia de formación permanente. Se orienta a generar espacios para la construcción colectiva de saber pedagógico. El asunto de la construcción colectiva me parece fundamental subrayarlo, porque quiere decir que el Ateneo va a tomar el rumbo que entre todos podamos construir y delinear. A pesar de que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a quienes actuarán como facilitadores, que tendrán una interlocución permanente con ustedes y yo, que estoy junto a ellos y junto a ustedes también. Formamos todos un colectivo en donde no hay saberes ni mejores ni peores, sino que desde la diversidad de nuestros saberes y experiencias, trataremos de orientarnos hacia un objetivo común, que es repensar la alfabetización para que la calidad de la alfabetización de nuestros alumnos sea superior, si es posible. También el Ateneo se orienta a producir estrategias de mejoras en las instituciones educativas. Acá hay docentes prioritariamente de primer ciclo que fueron los convocados, pero también sé que hay docentes de otros niveles, de otros ciclos. Les pido disculpas y paciencia a quienes son de otro ciclo, pero espero de corazón que esta reflexión desde y para el primer ciclo les sirva para repensar el propio nivel. Aunque nos vamos a focalizar en los otros niveles, en otras etapas de esta experiencia. Pero me parece valiosísimo que estén aquí docentes de otros grados, de otros ciclos, porque me parece que hay que entender el comienzo de la escolaridad para poder reinterpretar e interpretar lo que nos toca cuando seguimos en el segundo o en el tercer ciclo. También el Ateneo se orienta fundamentalmente a promover la producción y circulación de conocimientos e innovación pedagógica generada desde la escuela con sus docentes, en tanto sujetos responsables de la mejora de la enseñanza y de los aprendizajes. Este es un objetivo que persigue Escuela Abierta y en el que el Ateneo también se inscribe desde una dinámica particular, diferente. Un Ateneo didáctico se define, en realidad ustedes van a leer en el documento introductorio que ya está cargado en plataforma, que el concepto de Ateneo es un concepto muy antiguo, pero siempre se trató de la agrupación de personas con un interés común para producir cultura o ciencia. A lo largo del tiempo, los Ateneos han ido adquiriendo diferentes modalidades. Ha habido Ateneos fundamentales en la organización de nuestro país y también en la caracterización de algunos fenómenos sociales que ocurrieron en nuestra ciudad como en otras ciudades del país, a partir de los inmigrantes españoles e italianos, que a partir de Ateneos barriales dieron lugar a las bibliotecas populares, tan nobles y tan valiosas, por ejemplo. Los Ateneos también constituyen una dinámica que se utilizó mucho en el ámbito de la medicina para realizar estudios de casos. Hay Ateneos bibliográficos, Ateneos de diferentes aspectos culturales y hay Ateneos didácticos. Los Ateneos didácticos surgieron ya hace una década al menos como una alternativa en la formación de docentes. Se piensan generalmente restringidos al análisis de la práctica para generar nuevas prácticas. Por eso, digamos, este Ateneo que es didáctico, se focaliza en los saberes de los docentes y de sus alumnos, así como las experiencias áulicas que le dan sentido. Pero nosotros creemos que las prácticas no son en el vacío. Las prácticas nacen de cierto modo de saber, de cierto modo de pensar, el aula, el aprendizaje, la enseñanza, los alumnos, la escuela. Entonces, el Ateneo es un espacio interesante para poder explicitar y dialogar sin censura acerca de lo que honestamente creemos que perseguimos a través de cada propuesta que realizamos en el aula. Y creemos que esa propuesta está cargada de teoría. Y es esa teoría la que tenemos que interrogar y problematizar. No en términos de crítica, ni de descalificación, ni de evaluación. En un Ateneo discutimos y dialogamos para producir un nuevo conocimiento. Esto me parece importante subrayarlo porque es una diferencia sustancial con otras propuestas de formación permanente. porque aquí no solo no existe la presión de los directivos y los supervisores, que felizmente nos han dado permiso, les han dado permiso y a nosotros también, y les ha entusiasmado la propuesta, sino que tampoco existe la presión de me van a evaluar y me van a reprobar. La única evaluación, auto-evaluación y hetero-evaluación que vamos a tener es lograr al final de este camino que iniciamos hoy, haber elaborado proyectos educativos con cierto impacto institucional que nos permitan pensar y organizar las actividades que vamos a realizar el año que viene, de eso sí vamos a dar cuenta, sí vamos a dar cuenta de la participación de ustedes, cada facilitador va a ser su compañero y va a tener en cuenta los puntos de partida, tanto como el trayecto compartido. Es decir, la evaluación depende de cómo cada uno de nosotros veamos nuestros avances o no y generemos las demandas, las preguntas y las revisiones que necesiten. Esto es un diálogo que hoy empieza y que esperemos que se continúe más allá de noviembre también. Por esta cuestión que les señalo respecto de la teoría, me parece que es importante destacar la reflexión sobre categorías teóricas que permiten darle sentido y consistencia argumentativa. Todas ustedes seguramente han desarrollado experiencias exitosas, pero ustedes saben que son exitosas, ustedes sienten que son exitosas, pero no siempre es posible transferirla a otro porque no hemos podido reflexionar sobre cómo hicimos para que esto saliera tan bien. Y justamente en eso consiste producir conocimiento didáctico, poder validar estrategias que están argumentadas de manera consistente y relevadas de manera clara y precisa. Y esto se transforma en un caudal que no solamente nos beneficia a nosotros, sino también a otros docentes a quienes podemos transferirles estas experiencias. Es por eso que no se trata de un diálogo meramente teórico, es un diálogo difícil, siempre difícil, entre teoría y práctica. Por eso es fundamental la participación de todos ustedes, de todos ustedes que voluntariamente han elegido participar de esta experiencia. Bien, ahora, ¿por qué el aprendizaje de la lectura y de la escritura como eje temático? Como dijo Marta recién, es evidentemente una demanda específica, postergada, tal vez, o en suspenso, diría, durante cierto tiempo. Pero la presencia de ustedes confirma que es un tema que preocupa y nos ocupa. Como señaló la doctora Ferreiro, la alfabetización no es ni un lujo ni una obligación, es un derecho. Sostener la vigencia de esta afirmación, que la escuchamos y la conocemos desde la fundación de la escuela en el siglo XIX, implica tomar en serio la alfabetización, tomar en serio nuestras prácticas, tomar en serio a nuestro alumno. Sabemos que nos convoca una misma preocupación, cómo mejorar hoy la calidad de la alfabetización de nuestros alumnos. Y también partimos de una certeza. El comienzo de la escolaridad es una etapa decisiva, porque implica para muchos niños la oportunidad de convertirse en partícipes activos de una cultura atravesada por las prácticas de lectura y de escritura. Pero para otros tantos niños, esta etapa inicial implica afrontar el fracaso, la marginación y lamentablemente hoy, con demasiada frecuencia, la patologización. No es casual que el mayor índice de fracaso escolar y de derivación de niños a intervenciones terapéuticas o a instituciones especiales, se focalice en esta primera etapa. Es por esto que estamos aquí con ustedes, especialmente docentes de primer ciclo. Pero ¿son ustedes los únicos responsables de que los niños se conviertan en usuarios críticos y autónomos del lenguaje escrito? Evidentemente no. Recientemente también Ferreiro ha señalado la alfabetización tiene un comienzo impreciso y un final inacabado. Es tarea de todos los niveles educativos, incluida la universidad. La formación de ciudadanos capaces de desenvolverse en las culturas de lo escrito que caracterizan a las sociedades letradas actuales. Por eso también tan valiosa la presencia de docentes de otros ciclos. Me parece oportuno recordar que la escuela del siglo XX mantuvo y sostuvo los parámetros de la escuela del siglo XIX. Esa función de esta escuela naciente fue la de formar ciudadanos para las nuevas naciones. Ciudadanos concebidos desde un concepto de inclusión que se basaba en la igualdad, en la igualdad de modos de enseñar, en la igualdad de modos de aprender, en la igualdad de modos de acceder al saber y a la escuela. Desde esa misión y ese ideal perseguidos por esa escuela y desde los aportes científicos en los que se basaba entonces la actividad escolar, era muy difícil interpretar la diversidad y las diferencias, tanto sociales y culturales como en los modos de aprender y de saber. Pero la escuela de hoy, la del siglo XXI, se inserta en un contexto social y cultural en el que el concepto de ciudadanía adquiere otros significados y en el que la heterogeneidad es la regla antes que la excepción. La diversidad de géneros, de prácticas sociales, de culturas, de lenguas, hoy se han vuelto evidentes aunque han sido siempre inherentes a lo humano. Acabo de reconocer a alguien, discúlpenme. Inherente desde siempre a lo humano se ha vuelto evidente. No podemos ocultar la heterogeneidad. En parte esto ha sido posible gracias a la globalización que ha producido efectos paradojales de agrupamiento y segregación. También a la visibilidad alcanzada por minorías largo tiempo silenciadas y que después de largas luchas, hoy nos resultan visibles, evidentes y con voz, aun cuando esa voz sea señada, en algunos casos. También la multiplicación de las tecnologías de la escritura, de la información y de la comunicación, bueno, todas basadas en lo escrito, escribimos en pantallas de diferentes tamaños, pero escribimos. Estas nuevas tecnologías han configurado y reconfigurado el mundo discursivo tanto como el mundo real. De manera que el concepto de ciudadanía es la resultante de procesos políticos, históricos, sociales y culturales. Tanto como los conceptos de leer y escribir, como vamos a ver enseguida. En cuanto a la alfabetización, hoy, como les decía, el ejercicio de la ciudadanía supone el conocimiento de mucho más que el principio que rige el sistema de escritura alfabético y los rudimentos de lectura y escritura, que alcanzaban a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, pero ya no. Como ha señalado Olson, para dominar la escritura no basta con conocer las palabras, es necesario aprender a compartir el discurso de alguna comunidad textual, lo que implica saber cuáles son los textos importantes, cómo deben ser leídos o interpretados, cómo deben ser aplicados en el habla y en la acción. Pensamos en el dominio de la escritura como una condición, al mismo tiempo, cognitiva y social. La capacidad de participar activamente en una comunidad de lectores que acuerdan ciertos principios de lectura, un conjunto de textos que son tratados como significativos y una hipótesis de trabajo sobre las interpretaciones apropiadas o válidas de esos textos. Hablamos de comunidad, comunidad de textos, comunidad de lectores, comunidad de escritores. Todos participamos en algunas de estas comunidades. Los textos que interpretamos y esperamos en la escuela no son los textos que interpretamos y esperamos cuando hacemos un trámite municipal o cuando estamos haciendo una carrera fuera del horario escolar y sé que algunas de ustedes lo hacen. Son mundos discursivos diferentes. Por citar solo algunas situaciones. De modo que no se trata de adquirir en la escuela una serie de habilidades con fines específicamente escolares, sino de interpretar y promover los complejos procesos que permitirían a los alumnos asumir sus propias posturas frente al mundo escrito, que circulen en su entorno en diversidad de soportes. Este problema conceptual nos parece nodal. Los diálogos entre la cultura del libro y la que surge de las pantallas interpelan y redefinen las actividades de lectura y de escritura que interpretábamos como tales. Fíjense que hoy escribir puede ser equivalente a cortar y pegar. Leer puede ser equivalente a navegar. Y son modos de leer, nuevos modos de leer. Sin embargo, por ejemplo, el ingreso masivo de las computadoras en las escuelas con las que se procuró incorporar a la educación las nuevas prácticas de lectura, de escritura, de comunicación y de información, no parece haber asegurado la inclusión de los alumnos, de todos los alumnos, a las exigencias de los diferentes niveles educativos, ni el acceso a saberes sociales indispensables para el mundo laboral. La perspectiva que proponemos y que se sustenta en los aportes de los últimos 30 años de investigación interdisciplinar, pone en primer plano la necesidad de reinterpretar los modos de enseñar y de aprender, considerando que el aprendizaje no es el fiel reflejo de la enseñanza, que las prácticas sociales vinculadas con la lectura y la escritura son diferentes en diversas comunidades, y que los niños llegan a la escuela con experiencias y conocimientos diferentes y diversos en relación con la cultura escrita. Dar lugar y sentido a lo diverso es dar lugar al niño como interlocutor válido, es decir, como sujeto cuyos haceres y quehaceres revelan modos de saber que debemos interpretar, aunque no sea sencillo, y por eso estamos aquí, para que las prácticas educativas lo orienten desde su singularidad a los saberes que debe alcanzar para ser realmente partícipe de la escuela, tanto como del mundo social que lo rodea y que lo excede también. Pero no todos los niños encuentran oportunidades en su entorno para preguntarse e informarse acerca de esas prácticas tan particulares. Y es aquí que la escuela se vuelve no solo necesidad, sino una oportunidad única. Y ustedes son artífices de esas oportunidades. Las diferencias y la diversidad desde siempre estuvieron presentes en las aulas, pero hoy contamos con experiencias y saberes que nos muestran que es posible asumirlas de manera positiva, aunque sabemos que no es tarea sencilla, porque supone reflexionar no solo sobre nuestros alumnos, sobre cómo organizamos las aulas, cómo funciona nuestra escuela, sino sobre nuestra propia tarea desde nuevos ángulos. Transformar la diversidad conocida y reconocida en una ventaja pedagógica, eso me parece ser el gran desafío para el futuro, ha señalado Ferreiro. Y de este desafío deseamos ocuparnos en este Ateneo. Otra premisa que me parece importante compartir hoy con ustedes, a la que hice mención antes. Leer y escribir son construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a esos verbos. Hoy sabemos que leer y escribir son actividades escolares porque son prácticas sociales importantes. El significado de esas prácticas se ha transformado a lo largo del tiempo. La propuesta desde la que trabajamos interroga no solo los modos en que hemos sido formados como docentes, sino en los que nos hemos configurado como alumnos. Esa alumna, ese alumno que fuimos, que aprendimos desde cierto lugar, desde ciertas estrategias didácticas. En aquel entonces, porque aunque todos son muy jóvenes, creo que compartimos la misma dinámica de introducción al aprendizaje de la lectura y la escritura, sea palabra generadora, sea alguna de las variantes de palabra generadora, se podía pensar que leer y escribir eran experiencias descontextualizables y segmentables. Hoy sabemos que leer y escribir son prácticas que tienen sentido y que deben tener sentido en la escuela, repito, porque lo tienen fuera de ella. De manera que reconocer la historicidad de las prácticas y objetos que caracterizan a una cultura escrita, nos ayuda a interpretar y a crear situaciones didácticas significativas, significantes. Por ejemplo, cuando los niños escriben a través de su maestro, dictándole al maestro, parece recrearse una situación de escritura vigente durante siglos. El autor, la voz autorizada, no era quien producía las marcas escritas, lo hacía una escriba, quien no era un lector autorizado. Precisamente de esta situación de dictado, donde quien tenía la voz autorizada, dictaba al que dominaba la escritura, de esa situación viene el término dictador. Es interesante poner al niño en el lugar de dictador, ¿verdad? y darle la palabra. Y ser nosotros los escribas. Porque justamente es valorar lo que dice y lo que quiere decir. A la vez, cuando los maestros leen a los niños, se está recreando una situación frecuente hasta el siglo XVIII, la de los lectores oidores. Hasta ese entonces, precisamente por la escasez de materiales de lectura y de escritura, y también la escasez de lectores, había alguien que podía leer. Y alguien que por el hecho de participar de la producción de esa modalidad de lenguaje otra, de ese modo de decir diferente, el modo de los libros, quienes participaban de esa situación, eran considerados también lectores. Tan lectores como el que leía en voz alta, para este público. Cuando un individuo realizaba un texto escrito, leía para otros que también eran considerados lectores. De modo que palabras familiares y frecuentes en la escuela, lector, escritor, autor, leer y escribir, no siempre aludieron a las mismas funciones y conceptos. Tampoco lo hacen hoy. Hay diversos modos de leer, diversos modos de escribir, para diferentes propósitos, para diferentes escenarios, para diferentes interlocutores, para diferentes lectores. En ese sentido, la cultura escrita tiene dos comienzos, uno en el mundo, y el otro en cada persona que aprende a leer y escribir. Por tanto, también tiene dos tipos de historia. No me detendré más sobre los significados históricos de los términos que acabo de mencionar y las consecuencias didácticas de la reflexión sobre ellos, porque es una temática que abordaremos en varios de los documentos que compartiremos. quiero aclarar que ustedes van a ver que los documentos los he escrito conversando con ustedes. Es decir, los documentos no son bibliografía, los documentos incluyen bibliografía. Los documentos son documentos de trabajo, donde dialogo con ustedes, voy insertando a lo largo de mi conversación con ustedes, algunas propuestas didácticas, algunas lecturas, y les sugiero otras alternativas. Y además, quienes van a ser sus facilitadores, también cuentan con otras herramientas para ampliar, atender certezas y dudas, etcétera. Quería aclarar esto para que cuando digo documento, vayan imaginando algo que es una continuidad del diálogo que podemos tener hoy. ¿Por qué me parece importante esto? Porque desde aquí quiero dejar planteado cómo pienso ese diálogo como una situación de aprendizaje. Si entendemos que el desarrollo del conocimiento es un proceso continuo, desde el recién nacido, que se prolonga en el sujeto adulto hasta el último de nuestros días, y que el desarrollo del conocimiento no procede de manera uniforme por simple expansión ni por acumulación aditiva de elementos, sino que tiene lugar por reorganizaciones sucesivas, por etapas caracterizadas por ciertos modos de conceptualización respecto de un mismo objeto, podemos asumir que al igual que nuestros alumnos, las novedades nos exigen revisiones y reinterpretaciones, reacomodaciones, diría Piaget. Que no están libres de errores necesarios. Algo se transforma y algo se conserva hasta que podemos interrogarlo y problematizar las contradicciones. A partir de lo cual es posible interpretar de nuevas maneras a un lo ya conocido. Por esto, en el ámbito de este Ateneo, no consideramos ninguna pregunta o afirmación inadecuada o evaluar, porque de lo que se trata es de permitirnos reflexionar y analizar para, tal como esperamos de nuestros alumnos, poder continuar aprendiendo. A partir de las experiencias compartidas con maestros ocupados y preocupados por su tarea, como ustedes, sabemos de antemano que ciertas conceptualizaciones basadas en teorías tradicionales y también actuales, generan incertidumbre para el diseño de las situaciones didácticas y su evaluación. Sobre esos ejes que parecen problemáticos, hemos organizado los siguientes núcleos temáticos que podrán ampliarse o modificarse en función de los itinerarios que surjan de nuestros diálogos. Así, el núcleo temático 1, cuyo documento ya está colgado en la plataforma, se basa en esta pregunta. ¿Hablar bien es una condición necesaria para aprender a leer y escribir? En suma, lo que vamos a tratar aquí son las complejas relaciones entre la oralidad y la escritura. Nos parece que este es un tema fundamental, porque según conceptualicemos las relaciones entre oralidad y escritura, interpretaremos qué es la escritura y en qué consiste aprender a leer y escribir. Este tema lo conversaremos por escrito a través de la plataforma, a partir del diálogo que les propongo en el documento del núcleo temático 1. También lo podrán conversar de manera presencial en sus encuentros con los facilitadores. Para comenzar y pensar sobre esto, solo deseo mostrarles aquí dos textos. Uno realizado por una niña de preescolar, Anabela, y otro, y un fragmento inicial de un cuento para niños, escrito por una adolescente, Sandra. No sé si todos alcanzan a ver el texto de Anabela. ¿Qué les parece que es? ¿Qué ha escrito? Muy bien, una receta, ¿verdad? O sea, hay una clara distribución en el espacio gráfico que corresponde al formato de una receta. ¿Sí? Muy bien. Esto surgió de una experiencia realizada en la escuela, ya con la maestra tenían ocasión de trabajar con diversidad de textos, pero resulta que fue una mamá a hacer unos bizcochos y yo ese día no había ido a la escuela. Entonces, cuando llegué al día siguiente, además de probar los deliciosos bizcochos, le dije a Anabela, mira, como yo no estuve, por favor, ¿me podés escribir la receta de lo que hizo la mamá de fulano ayer? Entonces, Anabela fue al cajón de manzana que la maestra usaba como biblioteca, porque no tenía otra, y seleccionó cuidadosamente del cúmulo de cuentos, revistas, en fin, fascículos, de la diversidad de materiales que había en ese cajón, fue seleccionando cuidadosamente solo los recetarios, recetas escritas en tarjetas, de esas que vienen con las publicaciones, recetas tipo fascículo, recetarios tipo fascículo, en fin, en diferentes soportes, pero todas recetas. Y sentada en el suelo, rodeada de las recetas, comenzó a escribir. Para escribir ingredientes, le pidió ayuda a la maestra, evidentemente. Pero está claro que ella ha reconocido las dos partes características de una receta y de un instructivo en general. Una lista y un discurso generalmente imperativo. Entonces, ella ha puesto, en primer lugar, ¿qué les parece que escribió? Muy bien, harina, exactamente. Después escribió, después evidentemente, manteca. después, fíjense, porque el asunto era que ella se basaba también en lo que había quedado de la preparación de la comida. Porque había quedado la harina, pero lo que sigue no había quedado, que eran huevos. Esos son huevos. Y las quiero ver con la última. ¿Cuál es el último ingrediente? ¿Eh? No. Aquí aparece la originalidad del pensamiento y del saber de Anabella. Lo que allí puso fue celusal. Y me lo marcó en el paquete. Porque sal está en el límite de lo que ella podía aceptar como legible. Ella sabía que estaba escribiendo para alguien. Y entonces, lo que escribía tenía que responder a sus exigencias de legibilidad. Ahora, el problema es también, como el de todos los chicos, y como nos pasa a nosotros cuando aprendemos una segunda lengua, es el repertorio que disponemos para producir un texto. Porque, digamos, uno puede saber de qué se trata y para qué sirve. Pero el tema es con qué recursos dispongo para poder producir lo que sé que tengo que producir. Ella sabe perfectamente que a continuación de los ingredientes viene un texto. O sea, hay que llenar la página. El chiste para Anabella es cómo lo lleno. Entonces, por suerte tiene un nombre largo que lo escribe estirado y con ese ya tiene ganado un renglón. El asunto era el resto. Entonces, Anabella apela a todo el material que la rodeaba para inspirarse y ir llenando de escritura, no de dibujos, de elementos que ella reconoce como elementos de la escritura y de números que también son pertinentes en una receta como este, para que me quede claro cómo se hacen estos bizcochos. Bien. Ahora pasamos a el comienzo de un cuento escrito por una adolescente para chicos. O sea, la intención de esta narración era escribir un cuento para niños. Entonces, escribió, al duende, el título es Al duende le gustan las flores. Había en el campo un montón de plantas con flores. Un duende estaba preocupado por ellas. Se comió la S. A él le gustaba mucho el olor, el perfume de las flores. Antes de irse a dormir, cada noche las saludaba. Una mañana el duende se levantó y vio que las plantas con flores desaparecieron. Las buscó y no las encontró. Las dejo con la tensión y con el suspenso para decirles que estos dos textos fueron producidos por una niña de preescolar y un adolescente sordas no oralizadas. Me parece que es una evidencia contundente para replantearnos si es necesario hablar bien para escribir bien. Pasemos al otro eje. ¿Cuál es el lugar del niño en el aprendizaje de la lectura y de la escritura? Perspectivas actuales acerca de la alfabetización inicial, los textos y las letras. Siempre está esta disyuntiva. Si empezamos por las letras y empezamos por los textos y empezamos por las palabras. De todo esto vamos a discutir en otro momento y en otro espacio. Sí quiero señalar acá que no se nos escapa que en las últimas décadas surgieron múltiples interrogantes acerca de cómo el niño puede acceder a la alfabetización y acerca de cómo enseñar. Consecuentemente se desarrollaron investigaciones tanto de base psicogenética como de de otras bases teóricas como por ejemplo la conciencia fonológica que es una propuesta vigente. Por ejemplo, a las que se suma la permanencia y vigencia de perspectivas tradicionales que subyacen en nuestras prácticas. En este punto parece necesario tener en cuenta que las relaciones entre la práctica pedagógica y los referentes teóricos son complejas e intrincadas y no es posible reducirlas a un simple etiquetaje. Si una teoría nos diera la respuesta a la complejidad de los procesos que suceden en el aula nuestros de los alumnos y de todos juntos no estaríamos reunidas acá ni estaríamos preocupadas. ¿No? La aparición de nuevas teorías o de viejas teorías renovadas en coexistencia con prácticas tradicionales han producido desplazamientos y reconceptualizaciones que nos obligan a la revisión de los propios saberes, de las miradas ya constituidas respecto del niño, de la enseñanza y de este campo particular. Nos exigen en suma nuevos procesos de aprendizaje que en tantos tales no están libres de resistencias y rechazos. Lo sabemos y estamos preparados. Por eso en el transcurso del Ateneo insistiremos en el diseño de situaciones que permiten retomar actividades ya realizadas para interpretar nuevas, abordar un mismo texto desde diferentes perspectivas, discutir y consensuar diferentes alternativas para resolver una situación didáctica mediada por la lectura o la escritura de manera significativa y necesaria. Para no extender demasiado mi participación, solo anunciaré los núcleos temáticos sobre los que continuaremos trabajando y que progresivamente serán puestos a disposición de ustedes en la plataforma para que los trabajen y retrabajen con sus facilitadores. El tercer eje problemático será cuál es el rol del maestro en la alfabetización inicial. Modalidades de intervención a partir y desde la interpretación de las producciones y argumentos de los alumnos. Cómo construir ámbitos alfabetizadores, las prácticas de lectura y de escritura en el aula y en la escuela. Situaciones didácticas, proyectos de ciclo e institucionales. Dale. En este punto me parece interesante recordar esta afirmación de Lerner que nos plantea que participar de la cultura escrita de la que vengo hablando y machacando desde que nos juntamos, supone apropiarse de una tradición de lectura y escritura, supone asumir una herencia cultural que involucre el ejercicio de diversas operaciones con los textos y la puesta de conocimiento sobre las relaciones entre ellos y sus autores, entre los autores mismos, entre los autores, los textos y sus contextos. una pregunta de las tantas que nos vamos a hacer y compartir. ¿Qué acciones colectivas y cooperativas podrían proponerse para cumplir estos propósitos? Por ejemplo. Esta es una de las preguntas que vamos a discutir. El diálogo y la reflexión conjunta sobre las lecturas y actividades que proponemos a través de cada documento permitirán conocernos y acompañarnos para alcanzar cooperativamente uno de los objetivos centrales de este Ateneo que consiste, como ya les dije, en la construcción y producción de conocimiento didáctico en el campo de la alfabetización. Sabemos que en el panorama desafiante que plantea el aprendizaje de la lectura y de la escritura, hoy es posible, aún a partir de muy pequeños cambios didácticos, generar impactos positivos en las modalidades y la calidad de los aprendizajes de los alumnos de cualquier nivel. También creemos que no es posible pensar las prácticas de enseñanza sin una concepción de aprendizaje, proceso que desde nuestra perspectiva difícilmente es interpretable en ausencia de un sujeto que piensa, que interroga y se interroga desde siempre, porque ese es el modo de crecer y de conocer. Para los niños, crecer y aprender es inevitable. Para nosotros, como profesionales, es una necesidad fundada en ellos. Esperamos crecer juntos a través de este espacio que hoy comenzamos a construir. muchas gracias. Antes que Mónica, que le agradecemos mucho, bueno, este presente a su equipo, quería agradecer al Normal Uno, a las autoridades y a toda la gente que estuvo colaborando y que nos ha prestado estas hermosas instalaciones, y al equipo de Logística de Zona de Aprendizaje que están por allá atrás, que también hicieron posible este encuentro. Provincia de Santa Fe